Continuamos aquí desde el gran desfile dominicano y me encuentro con abocate, es que es el chinito, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, muy contento, agradecido del respaldo de la gente, nuestro árbol que está allá en la calle, la gente lo está comprando, lo está vacilando y esa es la idea. Cuéntame tu vestimenta chinito, cuéntame. ¿Qué es eso? ¿Cómo he pasado los dominicanos? Era la bandera, mi ídolo, Bob Corny, él y yo conté, fue el Santo Domingo y mi colita que me hizo nomás. Ok, representando a todos los árboles. Sí, 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 República Dominicana, claro. Si tengo la oportunidad de nacer otra vez y no es República Dominicana, que no. ¿Para nada? Cántame algo de los vecinos. Cántame un chino a tu nombre. Yo me soñé que yo era un carro chévere, de una jifeta a escala y me enamoré. La conocí en el parqueo, mi motor se acelero, ella me tocó bocina y un pito se me paró. Me dijo que le gustaba mi motor como prendía, de solo ver el mofle el aceite se le salía. A ella me gustó el bumper, su aceleración, los asientos y los aros, su lubricación. La llevé a beber a una discoteca, le brindé un trago de aceite, W40. Ella me dijo que quería otra bebida, acelera. Y ella me respondió, me gusta la gasolina. Él está caliente, con la temperatura y ritmo caliente. La Dominicana, con una estrella, Dominicana, altísimo, me siento chiquita, de la NBA, Felipe López. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, gracias por tenerme aquí en tu programa. ¿Cómo te sientes estar aquí hoy, en un día de nosotros, Dominicanos? Va a ser bacanísimo para la gente que no va a estar aquí, en la parada Dominicana, aquí en Nueva York. Y vamos a correr Nueva York hoy, porque esto es lo que está sucediendo aquí en Nueva York. Los dominicanos, oficialmente, han taken over. ¿Cuánto mides? 6'6". Ay, mi madre, qué chiquita. No, pero tú sabes que dicen, las cosas buenas vienen en el paquete pequeño. Definitivamente que sí. ¿Cómo van? Van buenos, van buenos. Ayer tuvimos una actividad bien buena en St. John's University, en cual quisiera agradecer a todos los que fueron en el evento. A Archie Martínez, Aguacate, Raúl Acosta, Tony Touch, DJ Club, todas esas personas que fueron por allá. A Estefan Maverick, que fue un evento bien grande, te lo perdiste, pero el año que viene vamos a tener otro. ¿Me invitas? Seguro que sí. Mi ticket, VIP. Todo ese. Bueno, para recaudar fondos para la Fundación Felipe Los José Cuar, estamos trabajando con la comunidad latina de nosotros, ya que estamos entendiendo que el número de estudiantes graduados latinos no está a un nivel que es suficiente para nosotros. Necesitamos enfatizar eso para poder mejorar nuestra comunidad. ¿Qué tú les dices a esos chicos que quieren llegar a donde tú estás? ¿Qué tú les consejas? Bueno, todo el mundo tiene un mismo talento, así que como fundación nosotros estamos tratando de poder encontrar el talento de muchos jóvenes, poderles darles esa mano que las pueda ayudar para ellos poder encontrar sus sueños. Y como muchas personas me han ayudado a mí a ser jugador que no soy de la NBA, eso solamente es lo que podemos hacer como fundación. Estamos sumamente orgullosos de ti. Me siento muy honrada de estar al lado de Tirado ahora mismo. Y un placer conocerte. Y seguimos con Ritmo Caliente. Gracias.